Baby die, baby die, oye baby, escucha esto, es especial para ti oye Recoe tus maletas baby, que ahorita paso por ti, lo vamos a sentir feliz Dile a tu ma y una mentira, dile que vas con unas amigas Dile que no te pasará nada, dile que vendrás mañana Vámonos de viaje baby, yo ahorita paso por ti, no te sentirás solita, haremos travesuras bonitas Vámonos de viaje baby, yo ahorita paso por ti, no te sentirás solita, haremos travesuras bonitas Nena yo me sentiré tranquilo, hasta que esté contigo, dile a tus padres que vas con unos amigos Dile que nadie te hará daño, estando muy lejos no los quedamos una semana, los quedamos un año Mi niña yo te amo, te lo juro que no te engaño, cuando estoy lejos de ti me muero por robar tus ricos labios Es que tu eres para mi, tu me haces feliz, si no te tengo yo me siento morir, porque te amo Vámonos de viaje baby, yo ahorita paso por ti, no te sentirás solita, haremos travesuras bonitas Vámonos de viaje baby, yo ahorita paso por ti, no te sentirás solita, haremos travesuras bonitas Vámonos de aventura, mi niña hermosa de mi enfermedad, tu eres la cura Nena yo te amo tanto, de eso no tenga dudas, paso por ti, me voy contigo, estando cerca de ti Se me olvidan los problemas que he tenido, mi amor yo te amo desde que te he conocido Porque yo me siento muy feliz, cuando estoy contigo, este viaje nunca lo olvidaré Porque yo seré tu hombre y tu mi mujer, ay linda entre mis brazos, yo ya te quiero tener Eres la dueña de mi vida, eres mi niña hermosa que por siempre amaré yo, mami Vámonos de viaje baby, yo ahorita paso por ti, no te sentirás solita, haremos travesuras bonitas Vámonos de viaje baby, yo ahorita paso por ti, no te sentirás solita, haremos travesuras bonitas Vámonos ya baby, pa' que disfrutemos lo nuestro, olvidemos los problemas Y tu y yo, nos vamos de viaje, recuerda quien te lo dice, baby daddy, demostrando el talento del salvador Y es hora baby, que nos vayamos, oíste Yo nunca te olvidaré, el viaje que tendremos será muy feliz Yo te quiero tener junto a mí, por favor dime que sí Olvida lo que diga la gente, vivamos el presente, baby aquí estoy nuevamente y te quiero llevar de viaje Ponte tu lindo traje que así me fascina estarte viendo, baby me gusta cuando mi música está bailando y nos vamos de viaje Ya tu sabes mami, he venido a traerte, nos vamos, baby daddy